Es así, Meli, porque seguimos con las recomendaciones. Es muy importante el terreno independiente, cómo crece en la ciudad de Buenos Aires. Y estamos con el elenco de Solo dime hasta que la muerte nos separe. Un título larguísimo que habla de muchas cosas. Estamos con Tomás Fritzer. ¿Cómo estás, Tommy? Guido, muchas gracias, chicos, en el piso. Qué placer. Gracias por la invitación. Y bien dijiste, un título largo, pero intenso. Con las actrices también, Mela, Juli y Maru, también, que nos van a contar un poco de qué se trata, porque esto tiene que ver con las relaciones en las parejas, ¿no? Contame cómo abarcan esta obra, Tommy. A ver, son cinco mujeres. Yo vendría a ser el hombre, el cual me voy a casar con una de esas cinco mujeres. Pensé que con las cinco. Bueno, ojo, ojo. Hay un poco de una cierta enfermedad, por así llamarlo, patológica, en una relación entre ellas. ¿Por qué? Porque son cinco amigas de las cuales, a ver, tanto se quieren, hay tanta amistad, en donde el hombre, ahí es donde decide no casarse. Dice, no, yo a la larga no me voy a casar. Le da un poco de miedo y tiene que ver con esta relación entre las cinco amigas, que suele pasar en la vida real. No solo el hecho de que el hombre diga, listo, no me caso, sino también en que las cinco amigas se metan en la relación de una de ellas. Uy, sí que pasa. Por ejemplo, ¿quién es la que se va a casar con Tommy? No vino, la que se va a casar, no, no, está tan mal porque Tommy la deja que no vino. Ustedes serían las que le llenan la cabeza a la amiga. Las opinators. No, tampoco es las que le llenamos, o sea, la defendemos un poco de la situación en la que va a vivir. Meli, ¿alguna vez te pasó esto? No, porque digo, en el grupo de amigas, no, digo, de ser una de las opinators, como bien vos me decís. No, pero sí te puedo decir que entre las mujeres, yo creo que creería que entre los hombres igual, las relaciones y las situaciones más íntimas se someten a debate, sobre todo si hay cosas que valen la pena la opinión del resto. Y ahí, si a vos te avalan como amiga a opinar sobre un vínculo, bueno, si te dan ese lugar, sí puede suceder. No es que me dedique a opinar sobre la vida del resto, pero si te piden una opinión como un consejo de amiga, ¿por qué no? Bueno, acá yo voy a hablar como Diego, que sería el personaje de la obra, en donde te puedo decir, está muy bien que te metas como amiga a opinar con ella, pero no te metas en la relación. No, ahí estoy con vos. Diego, Tommy, estoy con vos. No, porque vos imaginate, no sé, dos años de estar conviviendo con ella, nunca te vas de vacaciones porque ella no quiere dejar sola a las amigas. No, bueno, ahí ella tiene un problema clarísimo. Bueno, viste que suele haber muchas enfermedades entre amistades, y bueno, acá en este caso el hombre un poco pone el límite, también de cagazo, ¿no? Y hay que hablar de la personalidad de las mujeres también, porque imagino que cada amiga debe tener su personalidad. A ver, ¿cuál es? No, bueno, mi personaje es un poco medio bipolar, entra en la... Sí, claro, más o menos, o sea, empieza la obra y estoy como muy tranquila, soy de la de los chistes, la... La buena onda. La simpática. Claro, la simpática, hasta que, bueno, pasa que es lo que... Hay como una acción, hay un detonador en la obra, hasta que pasa eso, es como que intento controlar toda la situación, dando órdenes, como que cambio totalmente el perfil. ¿Maru? Bueno, yo soy un poquitito más, la más centrada, creo, de todas, y me parece que es como la que yo soy un poco más independiente y que trata de que cada una haga un poco más su vida, no estemos tan pegadas. ¿Uli? Bueno, yo soy la romántica, en realidad, de este grupo. Sí, 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 yo soy la romántica, la que, de alguna manera, siempre lleva al amor entre las amigas y... Es como un sechandesiti, ¿te das cuenta? Sí, total, está bien ese enfoque, pero una romántica de la amistad o una romántica que apostás a esa relación de pareja. Un poco de las dos cosas. Claro. Es una cosa. En defensa de los hombres. Muy bien. Yo en defensa de los hombres, claro, porque, ¿por qué no ponernos en ese lugar? Ojo, porque las amigas a veces lo miran a uno como cierto deseo. Claro. Claro. ¿No es esto? Claro. Perdón, ahí me están diciendo, preguntale ahí en el piso qué opinan al respecto. Si las amigas suelen mirar, vos mirás, me imagino, no sé, al amigo o al novio de una amiga. ¿A los maridos de mis amigas? No, estás loco, no. Bueno, acá hay una que sí suele mirar. Ah, son las chanchitas ellas. No, yo no puedo creer esto, no puedo creer esto, esto es impresionante. No, no, no. Pero esto es un estreno, Meli, te cuento. ¿Cuándo vas? Que a partir del jueves que viene en el Teatro La Mueca, como bien digo, el Teatro Independiente está muy fuerte en la Ciudad de Buenos Aires. Esto es a las 22 horas, ¿no? Así es, 22 horas, el jueves 7 de mayo estrenamos en el Teatro La Mueca. La verdad que agradecidos a Ezequiel Castillo, que sería el director de la obra. De la obra. En el Teatro La Mueca, espectacular, la verdad, con un gran estreno. Ya te digo algo, está creo todo vendido. ¿En serio? Es una sala, 150 butacas vendidas, así que una alegría. Ah, y una sala grande, ¿no? 150 butacas. Es una sala grande para... Yo es la primera vez que hago teatro, más allá de estar trabajando delante de una cámara. Y trabaja en los medios, por eso. Es muy distinto el estar delante de gente. Todo el tiempo me critican, no mires a la gente, vos tenés que mirar lo que está pasando. Pero si es la puerta a pared, ¿por qué no hay que mirarlos? Bueno, bueno, uno no lo sabía, ya uno está acostumbrado a tener una cámara delante. Sí, claro, no, es distinto. Pero la verdad que una alegría enorme que la gente desee o se emocione por venir a ver esta obra, que la verdad que tiene muchísimos, muchos condimentos. Desde comedia, una comedia dramática, tiene momentos donde realmente da para llorar, momentos de tensión, de todo te encontrás en Solo Dime hasta que la muerte no se pade. Bueno, me encantó, ¿eh? Lo agendamos. Jueves que viene, 22 horas, Teatro La Mueca, ahí Cabrera y Julián Álvarez. Gracias, Guido, gracias a todos. Por favor. Chicas, ojo, tampoco la acosen tanto a su amiga. Déjenlos ser felices. Me encantó, gracias, Meli. Gracias, besos a todos. Chao.